Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, 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 dame tu cos Dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ah y toma Cosita, dame tu cosita, ah y toma ¿Qué es lo que hay aquí? Dame tu cosita, ah y toma Cosita, dame tu cosita, ah y toma Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, y toma Cosita, dame tu cosita, ah, y toma Dame tu cosita, ah, y toma Dame tu cosita, ah, y toma Cosita, dame tu cosita, ah, y toma Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévete ese bambam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí? Muévete para allá Dame tu cosita, ah, y toma Dame tu cosita, ah, y toma Quilo enero Dame tu cosita, ah, y toma Dame tu cosita, ah, y toma Dame tu cosita ¡Gracias!